¿Cómo te ha ido? Jenny, muy muy bien. El disco se titula Jenny, salió en septiembre del año pasado y efectivamente en todo este tiempo desde que salió el disco, desde que vine la última vez aquí a Phoenix han sucedido muchísimas cosas, entre ellas la salida de este disco y ya varios premios por este disco muchas cosas bonitas, algunos contratiempos, algunas tristezas, adversidades pero he seguido subiendo y contenta, la verdad, contenta, saliendo adelante y haciendo lo que es mío, que es la música. Y esa es la parte que nos gusta, que está saliendo adelante y que a pesar de las adversidades siempre ha sido avante sabemos que estás por lanzar el libro, cuéntanos del libro, que estamos ansiosos por esperarlo. El libro pues no he podido terminarlo porque si no estoy en un problema, estoy en otro pero pues estoy, fíjate que al hacer eso estoy juntando más y más historias, más capítulos pero ya estamos, ya estamos por terminarlo y pues simple y sencillamente se titula Mi vida loca creo que eso te dice mucho. Claro, la gente te ama, ¿qué le puedes decir a la gente del Valle? Que yo los amo, yo los amo también, que los quiero muchísimo y que les agradezco de todo corazón el apoyo que me brindan, el amor que me dan, el que estén conmigo en las buenas y en las malas el que se identifiquen conmigo, que vean que soy una persona normal, una persona común y corriente como ellos. Este año tuviste un proyecto con tu familia que estuvieron dando conciertos y de eso sirvió de plataforma para que tus hermanos también participaran en diferentes programas de televisión y proyectos. ¿Cómo es tu apoyo? Porque tú eres la líder ahorita de lo que era. ¿Cómo es el apoyo que tú le das a tus hermanos? Pues fíjate que para aclarar, no creo que el que hayamos estado juntos en la gira de la Dinastía Rivera haya sido plataforma para que Juan esté en el gran desafío y al contrario, pues mi hermano tiene tantos años como yo trabajando y tiene tantos años como yo grabando y dedicándose a esto. Simple y sencillamente alguien le puso el ojo y creo que está muy bien porque va muy bien, creo que en este momento es el que más votos tiene. Entonces eso está muy bien, pero la Dinastía Rivera pues siempre y sencillamente fue una serie de presentaciones que quisimos tener, que pudimos tener la familia juntos. Es muy difícil juntarnos a todos. Hoy estuvimos todos juntos porque se graduó mi hermana de la Universidad Cristiana, del Colegio Bíblico. Entonces hoy nos vimos, pero desde entonces, pues desde alguna de esas presentaciones no hemos podido estar todos juntos. Entonces, es muy bonito compartir el escenario y compartir momentos de felicidad que el público nos aplaude a cada uno de nosotros y que nos quiere y que nos apoya. ¿Comentó la unión familiar? ¿Aclararon todos los desacuerdos que tenían? Pues no sé a qué te refieres con todos los desacuerdos, ¿verdad? Porque ya le quieres poner de más. Pero no, no se trata de eso, mija. Tenemos problemas como cualquier otra familia. O sea, yo imagino que tú a veces quieres agarrar a tu hermana del chongo también, si es que tienes una. O dales unas patadas en el cieso, ¿verdad? Pues yo igual, o sea, mis hermanos me pueden desesperar y yo a ellos, pero somos una familia como la es la tuya y la de cada uno de nosotros que está aquí. ¿Qué esperas con la tira con los Joan Sebastián? Pues ganar dinero. La neta. Si a todas dicen, no te la voy a decir, espero que me paguen. A eso vengo, vengo a cantar, vengo a cantarle a mi gente. Y lo que sí te puedo decir es que es un honor, es un gran honor estar con él en el escenario. En algunas de las giras nos está acompañando también, van de recodo, en algunas no. Pero ella es la segunda gira que hemos tenido con Joan Sebastián. Y la verdad es un honor, es un placer. Es el cantautor de México, lo admiro muchísimo. Compone de todo, te canta de todo, te canta en triatos, te canta en escenarios, en jaripeo, a caballo, a pie, como sea. Entonces, el que me tomen a mi cuenta para ser parte de la gira con el señor Joan Sebastián es muy importante para mí. ¿Harías algo junto con él? Sí, sí me encantaría. En realidad es uno de mis artistas favoritos. Él, Vicente, Pepe, Alejandro, son mis artistas favoritos. Entonces, el grabar con ellos o el que me pudiera producir un disco también sería un sueño hecho realidad. ¿Y qué opinas con la nueva boda de Joan Sebastián con la muchacha de Ciudad? No, no tengo nada que opinar, pero debe ser mucha felicidad el señor. Es un gran ser humano y me trata muy, muy bien. Y lo único que puedo hacer es decirle mucha felicidad el señor. Ya que estamos hablando de tu carrera, estamos hablando de tu dueta con Tito el Rambino. Tito el Rambino, fíjate que fue una experiencia muy, muy bonita. A Tito es una gran persona, una persona tan humilde, tan sencilla. Es un hombre que no solamente, ustedes vieron la composición del amor, es muy bonito el tema, sino que él realmente lo siente. Y compartir con él en el estudio, en el video, fue muy bonito. He compartido en otros estilos, en otros géneros, por ejemplo, con Olga Tañón. Hemos platicado con Wisin y Andel también de grabar algo, con algunos otros artistas de ese género. Entonces, cuando, vuelvo a repetir, cuando me toman a mí en cuenta para que yo los acompañe en la grabación, es algo muy especial porque es, pues tú te imaginarías, ellos, ¿qué saben de género? Bueno, pues obviamente sí saben, sí me invitan, ¿no? Y yo con gusto, yo con gusto comparto. Creo que es muy importante hacer fusión con otros artistas. Y aprendes de ellos, ellos aprenden de ti y compartemos, podemos compartir esto que Dios nos ha prestado, que es la música. Oye, Jenny, ya para finalizar, el 11 de noviembre vienen los Grammys. ¿Qué esperas de estas nuevas nominaciones para el 2009? No sé, digo, fíjate que no sé si estemos nominados o no, pero pues es bonito que reconozcan tu trabajo, ¿no? Que reconozcan tu trabajo siempre y cuando sean, sean, este, legítimos, que sean reales, que no sean inventados, que no te den dinero bajo del agua ni de la mesa. Claro, claro. O sea, que no se inventen cosas. Si no, en realidad, el premio más importante es poder venderle discos a tu público, que tu público venga a verte cantar. Eso es lo más importante. Y que ellos te aplaudan y te quieran, es, es en realidad muy importante, como te digo, es muy bonito que reconozcan tu trabajo, las diferentes organizaciones de, de los diferentes premios, pero, pero creo que, que mi premio ya lo tengo con mi público. What's the next step, el próximo paso for Jenny Rivera? Oh my God, you know. No, fíjate que, they've asked me. Me han preguntado ya mucho tiempo, por mucho tiempo de, de actuar en TV novelas, en películas, a incluso hacer la película de la vida de Jenny Rivera. Todo eso está en prácticas, aunque, pues en realidad, mi pasión y lo que yo traigo en la sangre es la música. Y es a lo que, a lo que yo creo que me tengo que dedicar, lo que quizás me salga mejor. Y, y componer canciones y, y eso sí, interpretar un poquito de, de, de todo tipo de temas. Pero, lo que es la, la actuación, I don't know, a lo mejor le damos un, un try, le vamos a dar una, una probadita cuando haya tiempo. Porque la verdad, trabajo muchísimo y, 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 y creo que para estar sano, uno tienes que darte algún tiempo para descansar. Y si estás trabajando, haciendo películas, cuando, este tiempo de descanto, usted vuelve a casa. Where do you go to rest, no hasta descansar? A mi casa, mi hijo, me preguntan, me preguntan, ¿cuáles son tus vacaciones? ¿Qué te gusta hacer? Como casi no estoy en mi casa, me gusta estar en mi casa, en el barco de mi casa, viendo, leyendo un libro, hablando con Dios, o con canciones, eso es descansar para mí. A ir a, no sé, al, al cine con mis hijos, lo que, lo que me gusta hacer. Porque estoy tan, tan ocupada que, que, y tengo tanto trabajo y me envuelven, como ahorita, quizás, muchos programas de televisión, muchas entrevistas, el público, que el tiempo para relajar para una mujer como yo es just to be with your kids. I'm a certified massage therapist, just so you know. Oh, good, I got it, massage history, pero te doy un cales. ¿Y qué es el amor para Jenny? Pues, lo que caiga, mi hija. Lo que caiga. All right, this interview's over again. Dice mi manager que a mí me gustan los, los tacuaches, que me meten un cuarto y que yo digo, a ver, ¿cuál es el más tacuache de todos? Y que el que levante la mano ese voy a agarrar. Entonces, dígate que no, yo, no es que sea, no sé, es que soy muy dadivosa. Oh my God, no lo obsesiona, no tienen que ser ricos, no tienen que ser pobres, ni alto, ni chaparro, ni feo, ni guapo, o sea, yo soy muy carinosa. Pero veremos, veremos, lo que Dios tenga para mí, al final de cuentas, lo que Dios tenga para mí es lo que será. Yo puedo decir muchas cosas, pero Él tiene la última palabra. Jenny, pues, ¿qué te podemos decir? Desearte el éxito que siempre has tenido, nos encanta ver tu MySpace lleno de agenda. ¿Qué quieres decirle a la gente del Valle? Que los quiero mucho, que siempre aquí lo que es todo Phoenix, en realidad todo Arizona ha sido un público lindo desde los inicios de mi carrera, desde que venía a cantar a Chacalosa y Reina de Reinas, ha sido un público muy especial para mí. Así como es de caliente el público, de caliente el clima sí es el calor del público, el público también. Entonces yo les tengo mucho cariño y siempre, siempre lo recuerdo porque aquí fue una de las ciudades que en mis inicios me aceptaron. Entonces mucho cariño, mucho amor. Gracias Jenny. Gracias a mi hermano. Chao, se va a amar. Una foto, una foto. Gracias.